Bienvenida a Reprogramando el Mujerón, episodio 27. Estos episodios son para llenarte de inspiración, de fuerza, de valía personal, para que puedas reprogramarte a esta nueva actitud. La actitud que te abre puertas, la actitud que es una energía poderosa, que sabe que nada es imposible. Esa actitud que empieza a ser la creadora y que te empieza a volver fuerte. Persiste, Mujerón. Persiste que casi lo logras. Y aun cuando quieras darte por vencido, y aun cuando todo esté en tu contra, elimina esos pensamientos de duda y de temor. El miedo y la duda son los únicos enemigos de tus sueños y tus sueños lo valen. Son enemigos de tus visiones. No ruegues, no pidas al cielo. Ya tienes todo dentro de ti. Créalo. Y créelo en tus pensamientos primero. Lo que piensas en la mente y sientes en el corazón, es aquello en lo que te conviertes. Repite conmigo. Trabajo en mí. Este, este amor propio construye hermosos pensamientos. Dios, a partir de hoy, me convierto en esa mujer que deseo ser. Y en este día feliz, en este día de crear memorias memorables con los míos, en este día de disfrutar de los que están alrededor, me divierto. Me divierto con estos compañeros de vida que me enseñan a reír de nuevo, que me enseñan a ser felices de la nada. Y es allí donde empiezo a crearlo todo. Es allí donde juntos podemos contribuir a esos hermosos sueños y construir esta nueva vida que nos merecemos. Podemos ayudar a muchas personas a través de esto que me estoy creando, que es mi valía, mi seguridad, mis hermosos propósitos. Y me siento bendecida de poder contar con mi hermosa familia que han venido a acompañarme en este camino y que han venido a darse cuenta de todo lo capaz que soy por realizar. Y que más allá de un papel o de un compromiso, está lo que soy, mi esencia como mujer, como poder, como esta mujer victoriosa que ha querido disfrutar de su bella vida. Me gozo en disfrutar esta vida. Me gozo en sentirme poderosa. Me gozo en poder empezar a crear imágenes empoderantes en mi mente que me ayuden a pensar, a vivir y a sentirme como lo que soy, como una mujer que se merece amor, se merece victoria, se merece poder. Me merezco una buena vida, me merezco buenas relaciones, me merezco impactar en este bello mundo a través de mis talentos, de mis dones, de mis habilidades, a través de este trabajo que estoy haciendo. Con mi desarrollo, me desarrollo como mujer porque no tengo tiempo que perder. Voy a ejecutar con poder cada uno de mis proyectos y que esta nueva temporada que tengo en mis manos sea el escenario perfecto para verme feliz, realizada, brillando, triunfando en todo lo que emprendo porque soy un mujerón imparable.